Música 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 Yo de mis amores, si me cansas de creerme No hay cuidado que a veces me conozco y empezarán Y me ganas por eso, si tú no traes cambio mi suerte Yo no haré pedir que nadie se va a ir sufrir Yo no haré pedir que nadie se va a ir sufrir Yo no haré pedir que nadie se va a ir sufrir Yo no haré pedir que nadie se va a ir sufrir Yo no haré pedir que nadie se va a ir sufrir Yo no haré pedir que nadie se va a ir sufrir Yo no haré pedir que nadie se va a ir sufrir Yo no haré pedir que nadie se va a ir sufrir Yo no haré pedir que nadie se va a ir sufrir Yo no haré pedir que nadie se va a ir sufrir Yo no haré pedir que nadie se va a ir sufrir Yo no haré pedir que nadie se va a ir sufrir Si es el papel de mi vida, Carmen, tú ya nadaré, a ti ya nadaré, Carmen, a ti ya nadaré, a ti ya nadaré. Carmen, ahora te mira tu perdazo, mi heterocrina está hablándolo, que se hizo de tu cabello, que se hizo de tu cabello, que se hizo de tu cabello. ¡Gracias!